La Mesa Redonda La Mesa Redonda Que la separación se disuelva y la unidad prevalezca Pues en la única herejía la división no merezca Juramos en la mesa redonda alzando nuestras espadas Protegiendo al desmálido en las noches estrelladas Con alegría de la sabiduría y la luz que nos guida Seremos faros de verdad en cada nueva mañana Honraremos a cada maestro que la verdad nos instruya Sin importar la forma mortal o inmortal su luz se acura Cada enseñanza por pequeña desea ser apreciada Pues la verdad inmortal en cada ser será entregada Vestidos con la armadura de luz inversible y la espada azul en mano Defenderemos la justicia en el vasto y eterno plano En la lucha por el bien seremos el escudo y el farol Del desamparado y el necesitado seremos el sol En la mesa redonda donde el juramento se alza La verdad y el honor en cada corazón se abrazan Con el guía de la sabiduría nuestro camino es claro Y en nuestra misión de luz seremos siempre faro Juramos en la mesa redonda alzando nuestras espadas Protegiendo al desválido en las noches estrelladas Con el guía de la sabiduría y la luz que nos guida Seremos faros de verdad en cada nueva mañana En el reino de Camerot donde la luz no se apaga El guía y el juramento en la eternidad se fragua Cada caballero en su misión con honor y devoción Llevará el legado del fial en cada acción En cada promesa y juramento el vial brillará Y en la mesa redonda la luz eterna reinará ¡Gracias! 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 En el reino de Camerot donde la luz no se apaga El guía y el juramento en la eternidad se fragua Cada caballero en su misión con honor y devoción Llevará el legado del guía en cada acción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!